La Policía Nacional realizó desde el 22 de febrero una intervención integral en el municipio de Bello con miras a contrarrestar el accionar de grupos de delincuencia común y organizada y al tiempo realizar acciones operativas de prevención. Estas actividades operativas se llevaron a cabo con el apoyo de la Alcaldía de Bello, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. En total, fueron capturadas 48 personas, entre las cuales hay 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Pachelli, incluido su coordinador, conocido como alias Lino, de 31 años. Todos los capturados de esta organización eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, pues según las investigaciones, realizaban extorsiones por un valor de hasta 800 millones de pesos anuales y sus víctimas eran trabajadores del transporte público, comerciantes y residentes del municipio. También fue capturado en vía pública alias Satanás, uno de los delincuentes más buscados del Valle de Aburrá y por quien se ofrecía una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que llevara a su ubicación y captura. A alias Satanás, quien tenía una orden de captura por desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado, se le incautó un revólver ilegal Smith & Wesson con seis cartuchos. Por último, quiero destacar la incautación de 50 kilos de cocaína que eran transportados en un camión en el municipio de Bello. La droga había salido de Puerto Caicedo, Putumayo, donde la estructura delincuencial Los Rumberos la vendió al grupo delincuencial organizado Los Chatas. El conductor del vehículo fue judicializado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En total, durante esta intervención, aparte de las 48 capturas, fueron decomisadas 18 armas de fuego, 50 kilos de cocaína, 10 kilos de marihuana y 148 gramos de base de cocaína. Además, fueron recuperados cinco celulares, cuatro motocicletas y un vehículo que serán devueltos a sus propietarios. Igualmente, la Policía Nacional realizó 18 campañas dirigidas a la comunidad. Se vincularon 521 personas a la red de participación cívica y fueron sensibilizados 474 niños, niñas y adolescentes sobre el programa escolarizado de prevención. Aquí lo importante es que hoy, señor alcalde, el municipio de Bello cuenta con una mayor tranquilidad gracias a la labor conjunta de nuestra Policía Nacional, señor Director, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía y la comunidad. Precisamente de eso se trata la política de convivencia y seguridad ciudadana. Que la seguridad no sea una responsabilidad policial, sino de todos. Que entre todos podamos construir espacios seguros y mejorar los niveles de convivencia en nuestros barrios y ciudades. Felicito entonces a los uniformados, investigadores, funcionarios y a toda la comunidad que se unió en esta lucha contra el crimen porque entre todos podremos lograr el sueño de vivir y trabajar tranquilos. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al señor alcalde y al señor director de la Policía Nacional.